Muy buenas a todos, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer que Windows 10 Pro sea multiusuario. Multiusuario quiere decir que podrás tener la sesión iniciada con varios usuarios y cuando tú inicies una sesión remotamente, pues no se va a cerrar esa sesión. Es muy útil para entornos laborales sobre todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero de todo, tenemos que bajar los archivos que van a estar en esta carpeta que estáis viendo aquí. Una vez tenemos los archivos, lo primero es darle a donde pone Install. Estos archivos son archivos por lotes de Windows. ¿Qué quiere decir? Pues que llevan unas instrucciones dentro. Normalmente estos archivos son detectados por el antivirus como un archivo malicioso. Entonces tendremos que ir al antivirus y decirle que permita estos archivos, que no pasa nada. Lo vamos a ejecutar. Si nos pide permisos, le decimos que sí. Esperamos a que haga todo el proceso. Es un proceso que no tarda demasiado. Y cuando aparece esta ventanita, pues le presionamos cualquier tecle para que acabe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir donde pone RDP CONF. Vamos a hacer doble clic aquí. Y aquí nos va a decir si ya está operativo. Depende de la versión de Windows que tengamos, puede ser que nos aparezca NotSupporter. ¿Vale? Que ves que aquí nos aparece en rojo que no es soportado. Esto depende de la versión de Windows que tengamos. En este caso, la versión de Windows que tengo aquí es una versión de Windows 21H1. ¿Vale? Es la última versión que hay ahora mismo de Windows. Está actualizado al máximo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos sale esto? Pues tenemos que venir a un archivo que se llama RDPWRAP. Este de aquí lo copiamos. Nos vamos a Equipo, Disco Local C, Archivos de Programa. Y nos vamos a la carpeta RDPWRAP. Y aquí hacemos clic derecho, Pegar. Nos va a decir que ya contiene uno. Simplemente le decimos que lo reemplazamos. Le damos Continuar para conceder permisos. Y ahora, si cerramos este programa y lo volvemos a abrir, nos tendría que aparecer ya todo en verde. ¿Ves que pone Full Supported? Ahora ya tendríamos el programa ejecutado. Ya podíamos conectarnos de manera simultánea desde varios usuarios. Esto, una vez hecho esto, ya no tenemos que hacer nada más. Cada vez que iniciamos Windows, ya se abre por defecto este programa. Si por lo que sea lo queremos desinstalar, tenemos que venir aquí a los archivos y darle a donde pone un install. Es la única manera de desinstalar esto. Ya que si queremos borrar el directorio, no nos va a dejar. Porque hay algún servicio o algún proceso que está utilizando algún archivo de ese directorio. Entonces, no probéis desinstalar las bravas. Tenéis aquí un desinstalador. Venís aquí y lo desinstaláis. Lo que os decía del antivirus. Pues bueno, seguramente aquí os va a aparecer algún mensajito del antivirus. Si vais aquí a seguridad de Windows, protección contra virus y amenazas, aquí es donde os debería aparecer el mensaje de que ha encontrado algo. Simplemente le decís a permitir y ya está. Si vamos aquí a la historial a ver si nos aparece. Aquí tenemos esto de aquí que nos dice que ha encontrado y tal y cual. Simplemente nos dejará escoger varias acciones. Una es eliminarlo, ponerlo en cuarentena o permitirlo en el dispositivo. Le daréis a permitir en el dispositivo, guardáis los cambios y ya está. Y con esto ya podríais tener el escritorio multisesión remotamente en Windows 10. Bueno, si algo no se ha entendido, cualquier problema que tengáis, me lo dejáis en los comentarios. E intentaré ayudaros. Nos vemos. Chao, que vaya bien. Chao. 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 Gracias.